Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Están entrando el aparato los participantes de la segunda carrera en Goldstream. Reclamo para perdedores con un precio entre $10,500 y $12,500. Una milla a la distancia. Por entrar el 6 Took a Cab, que conduce a Emisal Jaramillo. De ganar este caballo, Emisal Jaramillo haría un back-to-back. Pues ganó la primera con John Raymond. Y el 12 Silent Mischief con José Luis Álvarez. Entró Took a Cab. Cuando entra este caballo Silent Mischief al puesto 12, vamos a tener la partida de la segunda. Entró Silent Mischief. Partida. La partida es pareja, aunque el uno se cargó hacia adentro, Atacán, hacia la baranda interna. Viene por el centro Took a Cab, precisamente a buscar el primer lugar. Por fuera lo presiona el caballo Bryansad Avenue. Y es Bryansad Avenue el que domina ligeramente la carrera. En el tercero se acomoda Dry Land. En el cuarto viene pasando por el centro de la pista Beach Traffic, el favorito. Luego quedó el caballo Prefontaine. Más atrás está el caballo de la pista. Aquí está el Tordillo, Nano Astray. Igualmente se incorporó a la pelea el número 3, Iron Drill, junto al número 11, el caballo Bambino. Los últimos lugares para Ron Mountain. Y el 1, Atacán, que se cargó hacia adentro, está último. 23-1. El primer cuarto de milla van rápido. Y la pelea es con Bryansad Avenue. Dominando ligeramente con Víctor Lebron la carrera. El caballo Tukacab está al pescueso en el segundo en 45-2 en la media milla. Beach Traffic luce bien colocado en el tercero. Retrograda el caballo Dry Land en el cuarto. Luego está Nano Astray junto a Iron Drill. Está dominando Tukacab, pero los parciales son muy rápidos. Desde el fondo, Bambino. Inicia un tremendo remate por la parte exterior. Está Tukacab adelante, pero luce cansado. El callo Beach Traffic no tiene fuerza desde el segundo. Entran en la recta final. Tukacab está crecido en la punta. Bambino viene volando por el centro de la pista, pero está distante. Igualmente Ron Mountain está dominando Tukacab. Ron Mountain y Bambino corren mucho por el centro y por fuera, respectivamente. Van a decidir estos dos. Domina Ron Mountain. Bambino para el segundo. Ganó Ron Mountain. Segundo Bambino. Tercero Tukacab.